Justicialismo peronista en este martes un poco accidentado, como dijo hoy mi amiga Laura Donofrio cuando hablábamos en la mañana, la fiesta que pagarla, por lo tanto los colectivos andan como el culo, literalmente, así que tardamos casi 20 minutos o más para llegar desde la avenida de Mayo hasta la avenida Córdoba, por Paraná, es una locura. Así que, buenas tardes querida Laura Donofrio, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Te hice una referencia, te hice una referencia, es importante. Bueno, fue interesante la charla que tuve allá con un pibe que estaba mirado en la vereda vendiendo madera, ¿cómo se llama? Es el palo santo, ese palo santo riquísimo que se quema y podés ahumar y perfumar. En el pibe le faltaban todos los dientes, realmente se lo veía en muy mal estado, y fue quien me dijo la famosa frase, yo le pregunté, ¿cómo andan las ventas querido? No hay guita en la calle, ¿no? Y me respondió, ¿y qué quiere Doña? La fiesta había que pagarla. Mirá vos. Hermosa frase que quedará grabada en mi memoria, dicha por un muchacho, sin trabajo, sin futuro, sin esperanza. No, sin esperanza no. Su esperanza es que este gobierno lo saque y le vuelva a poner los dientes, y lo saque de su situación de calle. ¿Crees que será posible? No, no. Esto es un gobierno de extinción, extinción del territorio nacional, de la población argentina. Todo aquel que esté en situación vulnerable va a tener problemas, serios problemas, así como la ancianidad y los pibes. Entonces, nosotros en la línea de pobreza, o dentro de la pobreza, hoy ya hay más de un, yo creo que está llegando ya al 70% de la población. Seguramente, sí. Aquellos que no pueden tener una dieta alimentaria adecuada, aquellos que no pueden tener, y que están permanentemente con estrés, ¿no es cierto? Exacto. Mirá, decía Simon Freud, el padre del psicoanálisis, que una persona es sana, ¿cómo describís una persona sana? Aquella que tiene un trabajo que la hace feliz, y un amor, un marco afectivo, una familia, una pareja que la hace feliz. Esa es una persona sana. Trabajo y amor, feliz. Si no, no es una persona sana. Entonces, buscame en la Argentina, si caminás por la calle, ¿cuántas personas son sanas? Con eso no me dieron lo que dijo Caputo, que dijo, bueno, Milay tiene algunos problemas que se notan, que son muy notables. Problemas psiquiátricos, dijo, lo definió el Ministro de Economía, dijo, Milay tiene algunos problemas psiquiátricos que son notables. Pero, ¿quién no está loco en la Argentina hoy? Quién no está mal, así es. Cuando yo te dije eso, lo primero que se me ocurrió fue, ¡epa!, el PRO le está soltando la mano, obviamente, ¿no? Es muy obvio. No, ¿sabés lo que sucede? ¿Sabés lo que sucede? Es una definición un poco, si se quiere, más esquizoide que Milay, porque Simmelay mañana le declara la guerra a Chile, porque es el Presidente de la Nación, y está en todas sus facultades, cuerpo de facultades y deberes, entonces, decime qué hacemos. Este, ¿por qué? Bueno, bueno, ¿por qué está loco? Después es inimputable, porque no se lo puede juzgar, porque está loco. No, no, no. Pero, mientras tanto, sí. Sí, está loco. Claro. Hay dos cosas, yo veo dos cosas. Bueno, creo que estamos, que estaremos de acuerdo. Yo creo que sí es un enfermo mental. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el psicópata es un tipo que no siente vergüenza, no siente cargo de culpa, no le entra, lo que nosotros en la calle decimos, no le entran las balas. Un tipo que, yo conozco gente, muy allegada a mí, que realmente pueden hacer y decirte cualquier cosa, y no les da vergüenza, y no sienten culpa, ni sienten empatía por el otro. Entonces, tiene, ¿no? Tenemos un enfermo mental sentado en la casa de gobierno. Sí. Pero, además de loco, es malo. Es perverso, es perverso. Es perverso. Es un tipo como, vos no me vas a decir que los oficiales nazis no eran perversos y malos, ¿no? Seguro. Porque, justamente, hay que pensar de qué estrato de la sociedad venían, de dónde los encontraron para convertirlos en oficiales. Eran tipos que se entretenían en un balcón, por ejemplo, de su casa, mientras tomaban un vino, apuntaban y disparaban a cualquiera que pasara allí, que tuviera un pijama de rastras. Sí, sí. Cualquiera. Sí, sí. Entonces, es el tipo de malo que estamos hablando. Porque a él le da lo mismo, si le sacan los remedios oncológicos a los enfermos, no quiero imaginar lo que va a hacer con los hermanos enfermos de SIDA. Entonces, a él no le importa nada de esto. Tenemos a un loco malo. No, porque disfruta del placer de ver sufrir, o sea... Indudablemente. Entonces, no es una cosa, digamos, como yo digo, no es para escandalizarnos. Es para ver cómo este gobierno se va. O sea, se va, se tiene que ir derrocado porque no hay otra forma. O sea, no podemos agravar la situación del país. ¿Por qué? Porque tenemos un tipo loco que lo votó el 54, el 52% de la población. Entonces, no tiene autoridad política un tipo que tiene insanía mental gobernando un país. Porque, a ver, como digo, sí, sí, los nazis, sí. Entonces, hoy, disculpame el comentario, en Austria, el primer país, el partido mayoritario que tiene Austria, es nazi, neonazi. Es nazi, por supuesto. El PAO, no me acuerdo cómo es la sigla. Muy bien. El PEU-PAO. Pero, sí, pero ¿sabés qué sucede? Vuelve de vuelta a la locura. O sea, no nos olvidemos, aparte, que la nacionalidad de Hitler era austríaca. Bueno, la persecución a los judíos empezó en 1919 en Austria. Claro. No empezó en Alemania, empezó en Austria. Los invito a todos a mirar una película muy, muy antigua, de 1924, que se llama Die Stadt ohne Juden. La ciudad sin judíos. Ah, mira, no. La mencionaste la vez pasada, sí, sí, sí. Sí, exactamente. Muy interesante. Y, por supuesto, viene de allí el nazismo, ¿no? No nace en Alemania, sí como movimiento, pero el pensamiento nazi, la verdad es que, bueno, es muy largo de contar, pero el antisemitismo o la judeofobia, como me gusta decirle desde hace varios años que estamos sembrando esa palabra, que es judeofobia, porque nosotros no somos un pueblo semita, somos, los pueblos semitas murieron hace siglos y siglos, y el semita quedó como un idioma, nada más, y también lo compartimos con pueblos árabes, hermanos nuestros, que también eran semitas. Entonces, definitivamente el problema es con el judío, entonces se me gusta decir judeofobia. Pero, bueno, la historia de la judeofobia y el... Decupame, decupame la delegación. Son unos boludos porque se pierden las comidas, no tienen ni idea de lo ricas que son las comidas. Por favor, y los casamientos, por favor. Se pierden el que siente fin. Diabla. No, la sopa con Kneidala, con los bareni, que es bueno, bareni que lo comen también los rusos. Así que, de todas maneras, es muy interesante este tema, ¿no? Sí, bueno. Y estamos hablando de enfermos malos, y también se juntan con los enfermos malos del mundo. Estábamos hablando con vos esta mañana sobre esta chica, Laura Richardson, que es la generala con la que se juntó nuestro loco malo, loco malo, y ¿cómo dijiste vos? Perverso, ¿no? Loco malo y perverso. Vos sabés que yo estuve estudiando psicología, aparte estaba en pareja con una psicoanalista importante, y iba de visita al gorda, y hasta a veces al moyano, y yo vi, o sea, lo primero que me enteré, por dicho de esta mujer también, que vivíamos en esa época, le decía, mira Omar, loco no es cualquiera, sino el que puede. No sé, es muy bueno. Y yo le digo, ¿por qué? Porque tenés que tener cierto grado de inteligencia, me dice, porque de la melancolía, de la depresión profunda y la melancolía, te vas a la esquizofrenia o al suicidio, y no todo el mundo se banca a la locura, no poder verse en el espejo, perder la personalidad. Por eso, tienen que tener un grado de inteligencia para... Y yo conocí en el Borda, locos buenos, locos tipo periodista que hablaba siete idiomas, obviamente con las pastillas que corresponden, para no delirar. Mirá, es que eso tiene el grado, ¿no? Gente buena, y sabés que me enteré, que eran todas personas enfermas de amor. Es lo que decía Freud, cuando vos tenés un buen amor, amor del bueno, no amor del bueno, no amor más o menos, sino amor del bueno, ya sabemos de qué hablamos a esta edad, y tenés un buen trabajo, trabajo del bueno, sos sano, no podés llegar a la esquizofrenia nunca. Bueno, igual hay enfermedades mentales que simplemente es un problema químico, un problema físico... No puede ser congénito, sí, 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 sí. No puede tener tumores, yo he tenido mi madre... Pero escuchá esto, no quiero hacerme mística, pero yo siento que también el misticismo, el tener un alma buena, me hace ser un loco bueno. Mi madre tuvo un tumor cerebral que la llevó a la demencia, pero era una loca buena, me entendés mi vieja. De golpe me decía, cuando ya no podía caminar, me dice, Lauri, me dice, no te enojes si no me levanto hoy de la cama, pero subí a la Torre Eiffel caminando, y estoy muy cansada y no quiero levantarme para cenar. ¡Qué linda! O sea, mi mamá ha tenido, o por ejemplo, la bañaba yo con la enfermera, y después al rato me decía, ay, tenés que ver cómo te bañan en este hotel. Me encanta este hotel porque te bañan divino, te masajean. O sea, mi vieja tenía delirios buenos, porque más allá de su mente, de sus pensamientos que ya no los podía manejar, ella tenía un alma buena. Las almas buenas no llegan a la maldad, ni siquiera a través de la enfermedad. Fíjate que disfrutan de los buenos momentos, o sea, lo que te expresan son buenos, son placeres, no displaceres. Claro. ¿Te das cuenta? Mi vieja hacía que yo, tres semanas que ya no podía mover las piernas por el tumor que tenía, pero ella decía, ah, pero yo subí a la Torre Eiffel, por eso estoy cansadita, discúlpame. Claro, claro. Las almas buenas, las almas buenas, no hay como envilecerlas, ni siquiera con una enfermedad. No, para nada, mijo, para nada. Cuando hablamos de este tipejo, porque no me gusta ni decirle con la embestida a presidente, para mí es un tipejo. No, pero aparte, a mí tampoco me gusta, porque alguno dice, bueno, este loco psiquiátrico que tracciona clonazepam, para mí no es, a ver, es como el alcohólico. Cuando Luis Andresina contaba un cuento, jamás se dirigía a un alcohólico de manera despectiva. Porque decía simplemente, el alcohólico no es gracioso ni para él ni para la familia. ¿Qué puede ser gracioso que yo interprete a una persona alcohólica? Entonces, sí, hablaba de esto, el otro lo usaba como... Verdad, qué buen ejemplo que estás dando. Claro, claro, claro. Porque cuando ponen los memes, cuando ponen los memes de este tipejo, seguro que yo los miro a mis amigos de Facebook, a mis amigos en las redes sociales, digo, discúlpenme, pero no me da risa. Cuando se vaya, a lo mejor algún día, reiré, hoy, no me da risa, porque nuestros hermanos se están muriendo de hambre, porque no hay remedios, porque yo, ayer mi marido tenía que hacer un estudio, tenía que tomar tres pastillitas para el estudio, que no lo bancaba la obra social. Gastó 85.000 pesos en tres pastillitas para hacerse un estudio. ¿Con descuento de la obra social? ¿Con los descuentos de la obra social? No, la obra social se lavaba las manos y tenía que pagarlo de manera privada. Pero quiero decir, Laura, José, nosotros lo pudimos pagar. Seguro. Pero yo le digo, ¿quién lo va a pagar? ¿Un jubilado va a gastar 85.000 pesos para hacerse un estudio? Entonces, no estamos previniendo, no estamos protegiendo el futuro. Pero aparte que un derecho constitucional, que por eso el otro día te mandé un tipo de estos que son medio... Dice cosas y a veces vos tenés que ir entre línea, este tipo que te mandé sobre el holograma. Nosotros estamos viviendo un holograma. Que parezca mentira. En la campaña que se hizo, después voy a hacer un bloque hablando de los bots y compañía. ¿Vos no vieras cómo se maneja la opinión de la gente? Ese tipo que a vos ayer te dijo, tirado en el piso, en una situación de carencia, dijo, bueno, habría que pagar la fiesta. Pero yo digo, muchachos, estamos pagando la electricidad más cara de la región. ¿Cómo podemos pagarla dos veces? ¿Pagamos con los impuestos, sostenemos la producción, el transporte mayorista y la distribución? Mi hijo, vos sabés que mi hijo vive en Zurich. La ciudad, junto con Londres, la ciudad más cara de Europa. Zurich es más cara que Londres, es más cara que París, es más cara que Roma. La ciudad más cara de Europa. Paga la mitad de lo que paga mi hijo aquí de luz. La mitad. O sea, él paga la mitad de lo que pagaría acá o lo que vos pagas acá. Así es. Paga la mitad en Zurich. Cuando yo me fui para allá, vivía también con la idea. Entonces me compré un Levis importado, un Gin, me compré un este de acá, un Klein, qué sé yo, porque digo, allá debe estar caro, porque era el algodón. Cuando llegué allá fui al supermercado, aparte lo venden en el supermercado, el Levis importado. Lo compras un Gin, no compras una marca, un valor ilusorio, que venden acá como si fuera una nube de pedo. Bueno, compré el Gin, y estaba en la mitad de lo que valía acá, me querían matar. Yo digo, ¿para qué carajo traje ropa en la valija si acá sale la mitad de todo? Obviamente querés comprarte un Rolex, querés comprarte un Rado, te lo van a cobrar, porque, pero como me decía, mi pareja allá me decía, ¿para qué querés comprarte un Rolex? ¿Para que te dé la hora? Vení que yo te llevo al supermercado, agarramos un blister así, y vas a ver que seguimos reloj. Pero me dice, él digo, pero es de plástico. Me dice, pero vos querés un reloj para que te dé la hora, ¿no? Sí. ¿Y para qué querés comprarte una joya? Al margen de esos fenómenos, hablemos de los servicios básicos. Pero... Eso ya, porque eso tiene otro, eso tiene otro trasfondo, ¿no? Sí. La ropa, la ropa baraza tiene que ver también con la cantidad que compran, y con la calidad que compran. Bueno, pero, eso es, eso es... Eso es sistema económico, modelo político distinto, porque es una democracia en directo. Claro. Bueno, pero volvamos de vuelta acá. ¿Por qué tenés que pagar dos veces el mismo servicio público? Primero que no es... Primero que es público, es concesionado. El servicio público, como su definición, lo refiere es un servicio público. Es del Estado. Concesionado a un privado para que te facture, qué sé yo, porque otra cosa no hacen. Lo operen y lo facturen, digamos, porque además ellos tercerizan todo, el mantenimiento, todo tercerizado. O sea, hay un tipo que se sienta en una oficina con una pantalla y ve cuánta guita entra y cuánta guita sale, porque lo demás lo tiene todo tercerizado. O sea, yo no entiendo. O sea, la vez pasada, cuando este señor también cerró la obra pública, clausuró todas las obras públicas, vino el presidente de la Cámara Argentina de Construcción y dice, señores, lamentablemente van a cerrar todas las empresas de construcción porque no tenemos dónde producir, porque se ha cerrado la obra pública. Yo digo, estamos todos locos, ¿por qué no puede producir la obra pública al Estado? ¿Por qué tenemos que pagarle una plusvalía por una nube de pedo a un tipo que le compra las máquinas voz, los obreros trabajan de manera precaria con unos contratos basura? Yo no puedo entender cómo no puede haber una empresa estatal que tenga su departamento de bañería, su departamento de plomería, su departamento de electricidad, una empresa estatal como eran las empresas viejas empresas estatales y funcionan todo el año haciendo obras públicas y compañía a costo, sin que haya margen de ganancia ni utilidad ninguna. Bajaríamos fácilmente el 64% del costo de la inversión en una obra pública. Con la electricidad pasa lo mismo, con el gas pasa lo mismo. ¿Qué tenemos que darle a un tipo? Porque yo cuando compro leche, compro lo que compro, pago IVA, ganancia, bueno, todo lo que conforma el costo, el precio de un producto. Pero esos son impuestos que van a subvencionar, a subsidiar la producción de energía eléctrica, el transporte y la distribución. Ahora, ¿por qué después tengo que pagar una factura? Y aparece un tarado como este pibe que te dice, y bueno, hay que pagar la fiesta, realmente la energía eléctrica estaba muy barata. No, Franco, hay países, hay países, no sé si Finlandia, no quiero equivocarme, donde la energía eléctrica es gratis. Perdón, el transporte público es gratis. El transporte público es gratis, porque es público, ¿qué crees? Si ya lo pagás con los impuestos. A ver, cuando vos vas a trabajar, claro, por supuesto, pero dos temas quiero tocar rápidamente porque, uy, en unos minutos tengo que entrar a una clase, o sea que yo soy docente y a las cuatro tengo una clase, pero me parece muy interesante lo que acabás de decir de esto de lo que se hace con los impuestos. Mira, mañana este tipejo viaja a Miami para recibir el premio del cual vos y yo ya habíamos hablado hace un par de semanas para recibir el famoso premio que nadie lo conoce llamado Embajador de la Luz por los judíos ortodoxos que reconocen al Rabino Lubavitch como un profeta grandioso. Bueno, estos Lubavitch lo invitan a Miami para viajar con la hermana y va a recibir el premio Embajador de la Luz. ¿Eso me importa? No, la verdad que no me importa. ¿Sabés que sí me importa? Que de allí se va a ir a Texas para firmar acuerdos con Elon Musk. Claro. Agarrate, porque se viene la venta de los satélites hechos con la nuestra. Seguro. Y acá sí, los satélites la hicimos con la nuestra. Sí, señor. Pero todo lo que hay, Laura, todo lo que está privatizado la hicimos con la nuestra y la seguimos haciendo con la nuestra. Esto es lo estúpido. Así debe ser. Así debe ser. Por eso cuando te digo que estamos viviendo dentro de una holografía, no la realidad, si honestamente rompemos la holografía comenzamos a vivir mejor y va a bajar. ¿Cómo puede ser? ¿Te mandé ese cuadrito? Sí, sí, lo tengo que leer. No, del dólar a 500, estaba en octubre del año pasado. Eso me impresionó. 525 pesos, perdón, 825 pesos y hoy está 855, algo así. O 925 y 958. Muy bien. Ahora, cuando estaba 925, la carne salía 1.670 pesos el kilo, 1.700 por el 1.700 el kilo de asado. ¿Por qué ahora vale 7.600? Con el dólar prácticamente al mismo valor que en octubre del 2023. Cuando te dice... ¿El dólar paralelo está? Claro. Sí, disculpame. Está 9.70. 9.70 el paralelo y el del Banco Nación 8.43. O sea que hablamos del mismo precio. El mismo precio. ¿Cuánto valía entonces? El kilo de asado salía 1.700 pesos octubre de 2023. Hoy está 7.600 pesos. Decime en costo el costo debido a qué. No, porque el dólar el dólar fraco bajó. Ahora, decime ¿a quién se le ocurriría vender el kilo de asado a 1.700 a 2.000 pesos? Ponele. Me decía ¿cómo puede ser que este tipo Francisco Echarre de Castelli que fue discípulo mío en conducción política en su seminario dice logró que la gente que los batarifes vendieran a 2.700 pesos el kilo de carne en el municipio de Castelli porque se sentó a explicarle cuántos pares son tres botas. Punto. Digo, muchachos. Bueno, la verdad que estoy yo no tengo un buen día hoy ¿sabes por qué? Porque todo esto lo que nos pasa a todos estoy triste sigo enojada sigo enojada discúlpenme yo todavía no tengo la capacidad de comprensión ni tengo esa cosa espiritual de la bondad no me ha tocado la varita mágica de eso y estoy enojada con la manga de se lo votaron todavía a mí no me entra no quiero no quiero porque es un tipo que hizo campaña con una motosierra en la mano eso no puede significar nada bueno ni acá ni en ninguna parte del mundo ¿sabes lo que pasa que tampoco la oposición salió a... Bueno, a eso iba a eso iba entonces una cosa es mi enojo con él pero él puede hacer lo que quiera porque él es esto y dijo que era eso entonces es que él haga lo que quiera ahora ¿dónde estamos nosotros Omar? ¿quiénes nos están representando en este dolor? ¿en el medio de esta angustia? ¿dónde estamos nosotros? ¿de quién me aferro? ¿quién está representando mi dolor? ¿quién está diciendo tranquilo no tenemos no tenemos conducción política impositora no tenemos porque ¿sabes qué sucede? ¿dónde está H? ¿dónde está la CST? ¿dónde están los camioneros? Despacito van haciendo van hablando pero van a hacer un acto con un abrazo simbólico en el obelisco pero metete el obelisco donde no te da el sol pero está loco el otro día leí una frase muy hermosa que decía perdón disculpame fijate si Hongaro hubiera pensado cómo estaba la popularidad en ese momento de Honganía para hacer el cordobazo ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? si Hongaro se aparen muchachos paren paren que me parece que le está yendo bien en la opinión pública paremos el cordobazo ¿no? ¿vos te lo imaginás? no bueno corazón yo te tengo que dejar porque tengo ocho alumnos esperándome si no te quería comentar algo más sobre Estelzoro ¿no? el Víctor Estelzoro que fue que derroca a Ullo Valleivane el 9 de abril de 1952 por eso casualmente hoy estamos el 9 de abril y crea un movimiento nacional revolucionario ¿no? Víctor Paz Estelzoro después de dos días de enfrentamiento dejaron casi 500 muertos pero derrocaron al gobierno ¿sí? derrocaron al gobierno este hombre hizo nacionalizó el petróleo hizo la la reforma agraria hizo todo lo que tenía que hacer allá en 1952 obviamente que había un fondo latinoamericano de liberación que conducía Víctor Gallego Soto que era de Perón allá aportaba parte de Europa aportaba a los países árabes aportaba a todo el mundo ¿no? inclusive Israel hacía aportes a ese a ese cosa ahora no puede ser o sea que esta gente todavía piense a ver cómo hacemos un abrazo simbólico cuando este tipo no practica la lucha política practica la lucha activa él va instala impone y resuelve y ejecuta no hay mucho más para ver no discute con nadie y estos muchachos quieren a ver ¿a dónde? ¿con quién vas a debatir? de este gobierno no tiene forma de debatir Cristina indignada publica en Facebook en Facebook y en Twitter y creo que en mi ley lo tuvieron que internar del ataque de pánico pero muchachos déjense de vivir en el VDV ¿sabes lo que pasa? como dijo un médico en Londres un tipo me da mucho más miedo vivir que morirme yo no quiero llegar a ese estado de situación en nuestro país por favor bueno por favor que se despierten nuestros dirigentes o el pueblo o el pueblo porque parece que tienen yo no creo en el pueblo sin organización o sea el fenómeno del 2001 tampoco lo quiero volver a vivir no ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que sucede? que esto no tiene otro final feliz porque lamentablemente esto hay que derrocarlo no hay forma de poder debatir hacia una campaña pero no lo puede derrocar el pueblo sin organización Omar y mirá ¿sabes lo que pasa? vos pensás que nuestra oposición nuestros dirigentes pueden expresar alguna organización la verdad bueno eso me lo hace con perdón de la palabra ¿no? con perdón de la palabra así que bueno Laura muchísimas gracias si no se te hace tarde un cariño muy grande un abrazo grande a José también espero que estén todos bien contentos de salud que coman mucho asado y tomen mucho vino déjense de joder y algunos barinis que también de paso qué lindo qué lindo bueno y a todos les propongo que averigüen y vamos a hablar un poco también de Laura Richardson que no llegamos pero averigüen quién es esta HDP averigüen no es solamente una genera es de terror no no es de terror es realmente una asesina condecorada por los Estados Unidos por la guerra de Afganistán también por la guerra contra Irak ella manejaba helicópteros luego fue la responsable que figuró para trasladar el maletín que transportaba documentos para el lanzamiento de armas nucleares o sea que no es solamente una generala de carreras no es un control de copa no es una combatiente aparte realmente es una asesina es una asesina se paró en Ushuaia porque Ushuaia es Tierra del Fuego la provincia más grande de nuestro país representa el 72% del territorio nacional y ¿sabés qué pasó? con la base militar de Estados Unidos ocuparon el 72% invadieron y ocuparon el 72% de nuestro país bajémonos del holograma por favor ¿estamos viviendo una nube de pedo? dice no pero a ver nosotros vivimos en un territorio sudamericano porque la Argentina es bicontinental la mitad es Antártica la mitad es Sudamericana el 28% del territorio es Sudamericano el resto es Plataforma Marítima Continental y Antártida y estos muchachos se sentaron ahí ¿y quién lo saca ahora? pregunto ¿quién lo saca? ¿cómo? el Congreso se cambia el gobierno suponete que tenemos la gracia del cielo que volvemos volvemos mejores es muy simple te voy a dar la fórmula rápida yo expropio absolutamente todo yo soy el presidente de la nación declaro una inconvertibilidad con el dólar el peso argentino ya no es más convertible con el dólar y prohíbo toda operación en moneda extranjera en el territorio nacional nacionalizo todos los depósitos pongo obviamente un compañero ultra confiable en el banco central y a partir de ese momento el comercio exterior y toda la transacción financiera del comercio exterior está bajo supervisión del banco central se acabó como el el instituto argentino de promoción de intercambio Omar ya está ya tenemos el candidato no no pero digo no hay mucho más para hacer pero cómo vas a hacer esa locura cuál es la locura o sea si lo que está haciendo mi ley que si se quiere en la acción en la ejecución te digo para mí es admirable mandó un DNU y un proyecto de ley que terminaba hasta con la constitución nacional y ningún juez todavía se expidió dice che será o no pero qué estamos debatiendo si el agua moja si el cielo es celeste pero a ver el otro acto de gobierno que hay que hacer es entrever y el poder judicial y si señores pónganse de acuerdo tienen dos semanas o un mes para ver qué poder judicial quieren constituir pero por ahora queda suspendido punto con la cámara con la cámara diputada te tengo que dejar pero amo la fuerza peronista de tu pensamiento no es que de única manera vamos 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 compañero vamos por el derrocamiento lo digo públicamente hay que derrocar este sistema no solo el gobierno sino el sistema así que contad conmigo contad conmigo primera fila bueno un gran abrazo un beso grande hasta muy pronto gracias a todos los oyentes también de Radio Rebelde y como siempre pueden seguir conversando conmigo a través del Facebook de Laura Donofrio besote grande muchas gracias hasta luego